Como resultado de la pandemia del COVID-19 y debido al uso de dispositivos móviles así como computadoras para la toma de clases virtuales, se generaron nuevos trastornos de salud como el incremento de miopías principalmente en niños de 13 a 12 años de edad. Entonces tú le enseñaste a que a esta distancia en dos años vas a aprender el cristalino que está en maduración dentro del ojo pues está enseñándosele esto, entonces ¿qué pasa cuando lo mandas ahorita a la escuela? Pues no ve nada de lejos, no aprendió en dos años a verle lejos. Otro problema visual que se agudizó fue la ambliopía, término médico para describir cuando la visión de uno de los ojos disminuye porque el ojo y el cerebro no están trabajando juntos en la forma correcta. Un ojito no ve bien y el otro ojito ve bien y ahí vienen ya obviamente las desviaciones que se le manejan como estrabismos y es una población que no está siendo oportunamente atacada, atendida. De acuerdo a las más recientes estadísticas en la región, se indicó que de cada 10 niños, 9 de ellos presentaron miopía y 7 de cada 10 les fue detectado ambliopía. Cabe destacar que la incidencia se arrojó tras el regreso a las aulas. Grisel Danguiano, Meganoticias.